Un día como estudiante de artes en proyectos finales. El primer problema fue que no sabía cómo llevarme todo eso, pero al final decidí usar una de esas bolsas de súper. La primera clase es dibujo y teníamos que hacer un animal de carga robótico. Ya llevábamos aproximadamente dos semanas trabajando en esto y en una semana se entrega. Entonces decidí trabajar en este como humano que la controla y algo así me quedó. Para la segunda clase fue la entrega de estas cajas de luz que hicimos. Yo me basé en la historia de la película Fantastic Mr. Fox y algo así me quedó. Para la tercera clase se llama arte popular y teníamos que hacer un alebrije. Entonces primero hice la estructura y después la forré con más skin y luego ya le di una capa de resistol y más papel. Les denme suerte porque todo esto se entrega en una semana. Bye.